Allen, el venezolano sufre al inmigrar, pues su tradición es de anfitrión y no de inmigrante, escapando de la pesadilla. Y también hablan de otros, de algunos países, pues que ayudan de alguna forma muy particular a la emigración. ¿Y adondrán los datos si esos venezolanos que pagaron 500 mil, lo recibieron del dólar DIPRO, pregunta Antonio Luis Jarocha, quien califica la propuesta de decadente, dice que se trata de capitalismo salvaje. ¿Qué opinas de eso? Opino que hay diferentes alternativas, de hecho en varias oportunidades he dado conferencias donde explico que existen más de 25 tipos de visas para emigrar. Una de ellas es la visa de inversionista, la más fácil, la más rápida, porque no requiere educación, no requiere un nivel de profesión, cubre a toda la familia. Sin embargo, hay otros tipos de visas. Ahora, ¿ese es el monto mínimo para esa visa de inversionista? ¿Siempre ese es el monto mínimo? Para la que lleva la green card, sí. ¿Y hay un tipo de visa de inversionista que no lleve green card? Sí. ¿Que es por menor monto? Que es por menor monto. ¿Ustedes con esas no trabajan? Sí, pero es solamente para ciudadanos de países que tengan convenio con los Estados Unidos. Y Venezuela no tiene ese convenio con Estados Unidos. Sin embargo, hay un listado de países que sí puede hacerlo. Esa visa es una visa de inversionista temporal, que es renovable, pero no lleva un estatus de green card. Claro, y no es seguro que te la renueven. Para renovarla, la persona tiene que, o el inversionista, tiene que demostrar que su empresa, la que montó y la que está gestionando, está dando los suficientes medios como para mantener y subsistir él y su familia en los Estados Unidos. Claro, también está el otro asunto, y es el de otros tipos de visas. Hay personas, por ejemplo, que se van de Venezuela y dicen, bueno, me voy de vacaciones a Estados Unidos y me quedo allá. ¿Por qué les gustó? Sí, porque les gustó, porque tenía el plan de irse por la situación. ¿Eso se puede resolver, digamos, con un cambio de estatus? Sí, esa figura existe y es aprobada, es legal por los Estados Unidos. Entonces, después de haber pasado 30 días en los Estados Unidos, como turista, la persona o el grupo familiar puede tomar la decisión, porque las personas cambian de opinión, de cambiar su estatus a otro tipo de visa. Puede ser de estudiante, puede ser de inversionista, puede ser de habilidades extraordinarias, puede tener una certificación laboral, etc. Creo que ya tenemos para hacer un contacto vía Skype, lo vamos a tener, ¿sí? Ya lo tenemos en línea, ¿sí? Vamos a hacer un contacto vía Skype con el señor Gregory Neher, quien es el CEO de Western Energy, una empresa que está basada en Oklahoma y que es precisamente la que promueve uno de estos proyectos de inversión. Lo tenemos en línea y tú, por supuesto, no vas a hacer el quite de traductor porque inglés es tan malo como seguramente tu mandarín. Exacto, no, estás en proceso de aprendizaje como todos. Bueno, no, no sé, no llegaré, pero lo tenemos en línea ya, tenemos en línea al señor Gregory Neher. Bueno, lo tenemos, conversamos, todavía no, tenemos problemas, pero mientras eso ocurre, es interesante este asunto del cambio de estatus porque mucha gente se está yendo confiado en que pueden rehacer su vida, por ejemplo, en Estados Unidos y no llevan un plan en ese sentido, un plan, digamos, de permanencia, claro. Exactamente. Exactamente. Si hemos tenido casos de personas que no iban con una idea clara, sino querían visitar los Estados Unidos, querían ver si les gustaba, si se acostumbraban y luego de estar allá por un periodo de un mes, dos meses, tres meses, han conseguido que quieren, se identifican con esa cultura y quieren tener un cambio de vida, como es permitido. Entonces, aplican a este tipo de visa de inversionista y nosotros le hacemos los trámites directos de los Estados Unidos y le gestionamos una permanencia mientras su visa está aprobada. Y pueden quedarse luego reciendo legalmente allá, su grupo familiar completo. Buenas tardes, por favor, solo responda sí o no. ¿Hay políticos optando por esa visa? Enrique. No que yo conozca, pero probablemente por otro, quizás con otro grupo de abogados o con otras firmas. En mi caso no me ha tocado. Ricardo dice, yo quiero ir de turista, Blaymir, conocer los estadios de vivo en los parques, no quiero quedarme, pero ¿cómo arriesgarme a perder 130 dólares si no las aprueban? Si es que las están aprobando. Pregunta, ¿no? Sí, el tema de las visas de turistas son aprobadas específicamente por la Embajada y los consulados. Entonces, nosotros no tenemos injerencia en ese caso, es directamente con la Embajada y el consulado. Ahora sí tenemos via Skype a Gregory Neher, quien es el CEO de Western Energy, Petróleo y Gas en Oklahoma, Estados Unidos. Lo tenemos, ¿verdad? Sí, bueno, bienvenido, señor Gregory Neher. Me gustaría que pudiéramos conversar unos minutos sobre el proyecto que le ofrece y tú le, por favor. Buenas tardes, Greg. Hola, hola, Ivory. Gracias por nos acompañar. Gracias. Hola, Ivory. I'm here talking with Vladimir, and he would like to ask you, why investing on oil and gas nowadays? Why that industry? Le pregunté que por qué. Today is a fantastic time to invest in oil and gas. Our prices, oil prices, is strong again. Back up close to $70 per barrel. Los costes son tan bajos y el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una estrategia exquisita para invertir en la industria de la industria de la oil. De 70 dólares por barril en Estados Unidos y que sus costos son bajos, sus costos para extraer el petróleo. Entonces la diferencia entre el precio en que produces el petróleo, lo extraes y el que lo vende, da una muy alta rentabilidad para aquellos inversionistas. Entonces que quiere que Estados Unidos quiere llevar a un siguiente nivel lo que es la producción de petróleo. El precio de extracción en Oklahoma, que es uno de los estados principales de producción de petróleo y gas en Estados Unidos, es entre 15 y 20 dólares el barril y el precio se vende a 70. Entonces la diferencia que hay entre 70 y 15 o 20 dólares es lo que es la rentabilidad que da estos tipos de proyectos. Más allá del tema de la rentabilidad, ¿cuál es el nivel de seguridad que tiene esa inversión? ¿Seguridad de qué tipo? Seguridad de todo tipo, seguridad jurídica, protecciones frente a cualquier evento de cualquier naturaleza, evento natural, evento de cualquier tipo que pueda ser un riesgo para el inversionista. Ok. Greg, estamos aquí preguntando a ti, ¿cómo es seguro este inversión en términos de cualquier tipo de riesgo, riesgo de riesgo, riesgo de operación, cómo es seguro? ¿Cómo es seguro? calcium, riesgo de riesgo de riesgo de riesgo, riesgo de alcanzar aOIL, riesgo de riesgociatoncer aOIL, riesgo de riesgocioso aNo. y el inversor del EB-5 tiene la primera necesidad y la primera inflación de dinero. En otras palabras, el inversor del EB-5 se obtiene de la inflación de dinero primero antes de que nuestra compañía y antes de que los propietarios se aprobara a Medellín. Ok, voy a traducir. Ok, procederé a pedirle. Ok, primero me dice que son reservas probadas de petróleo y que invierten en un portafolio de pozos que está alrededor de 30 pozos por inversionista. Entonces hay una muy alta probabilidad y diversidad de la inversión del inversionista porque invierten en 30 pozos diferentes de petróleo, eso es una. Y la segunda es que el inversionista B5 tiene la más alta prioridad en el retorno de la inversión antes de que cualquier otro inversionista, incluso los dueños o incluso capital de banco. Entonces eso lo hace muy seguro. Bueno, yo quiero agradecerles tanto al señor Gregory Neher como a ti Ivory García Marín, directora fundadora de Emigra USA en Estados Unidos, por habernos acompañado estos minutos dando esa visión sobre esta posibilidad de emigrar. Gracias a ti. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por el tiempo. Gracias, Greg. Bye.